qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es fusión geek y en esta ocasión les voy a enseñar una aplicación que es bastante buena y es de cashback para los que no sepan qué es el cashback prácticamente te pagan por hacer tus compras en esta ocasión vamos a utilizar una aplicación que anda muy muy de moda en estos días aquí en méxico y se llama letyshops este básicamente es una aplicación en la cual vamos a descargar desde la aplicación desde la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo ya sea android o ya sea ios y se llama como les menciono letyshop aquí ya como pueden ver yo ya la tengo en el escritorio junto a la aplicación de adeo móvil vamos a ingresar es muy sencillo son solamente tres pasos de como en cualquier este pues dispositivo como en cualquier cuenta te debes de registrar básicamente te pide un correo electrónico te pide datos personales como tu nombre y apellido y pues ya eso es todo lo que tienes que hacer por el momento también puedes instalar una extensión ya sea en ópera en chrome bueno en el navegador que tú utilices este pero en esta ocasión vamos a utilizar la aplicación y para ello les voy a mostrar un poquito del contenido ok primero para iniciar tenemos aquí la página principal en ella vamos a tener un buscador el cual pues vamos a buscar una tienda en específico pero si tú pues dices pues no ahorita no tengo ninguna tienda en específico voy a ver cuáles son las que participan aquí vas a poder encontrar toda la lista tenemos shane tenemos booking para reservar este habitaciones de hotel ciertos hoteles en méxico wish tenemos también suscripción por disney plus tenemos samsung tenemos van got aliexpress marcas específicas este como victoria secret calvin klein también también está muy interesante podemos utilizar esta extensión o esta aplicación con uber eats y aquí al por la parte derecha tenemos lo que es el cashback que básicamente es la recompensa que te va a dar letyshop por utilizar la aplicación en shane vas a tener un 5% de cashback en wish igual un 5% en samsung un 2% del monto total obviamente en otras como por ejemplo en uber eats te regresa dinero este específico específico una cantidad específica en tu primera compra por 31 pesos con 50 centavos esto obviamente mexicanos tú tienes que poner la moneda de tu país aerolíneas como avianca este pues tiendas departamentales como seart este adidas ben and frank que es una tienda de lentes en todo esto se puede hacer mediante esta aplicación aquí vas a poder encontrar en páginas que visitaste recientemente o puedes hacer una lista de favoritos por ejemplo yo los que más utilizo este o que me interesan en algún momento como microsoft en caso de querer comprar un software todas estas páginas entonces esto fue haciendo yo mi lista de favoritos y también por la parte de arriba ya es como específico si tú quieres ropa y zapato pues toda esa categoría te va a arrojar o el electrónica lenovo este apple music y pues como por ejemplo vamos a entrar a aliexpress que tú deseas comprar en aliexpress aquí te da las especificaciones como el tiempo de acreditación del cashback que puede ser de 75 días hasta un máximo de 120 días este hay condiciones este debe de ser el 5% en accesorios móviles ropa o sea ciertos artículos específicos son el 5% y el 1% es para lo demás y el 0% este pues hay 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 cosas que bueno artículos que no ofrecen el cashback no este productos no alineados aquí te va a dar toda la información necesaria y hay comentarios también para que tú puedas ver que 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 defectos hay porque como en todas aplicaciones hay defectos no no puede decir que todo es perfecto por ejemplo que aquí una persona tuvo problemas con su reembolso bueno pero otra persona dice el reembolso es rápido o sea aquí vas a poder encontrar todo para que no tengas así como la menor duda de cómo está el cashback en esas páginas no o en esas aplicaciones bueno qué es el cashback o cómo funciona pues básicamente porque entonces van a preguntar bueno pero cómo cómo es que van a regresar dinero por comprar no pues básicamente letyshop lo que hace es como a ver cómo cómo se les explicaré es como un medio de de publicidad no este letyshop lo que lo que hace es atraer los usuarios a estas tiendas y por hacer ese trabajo de traer la a la gente a la a las tiendas virtuales pues las tiendas le dan una recompensa o con una comisión a letyshop y letyshop pues nos da una un porcentaje de esas ganancias pues a nosotros por por utilizarlo no es como todos ganamos la las marcas pues me pagan por publicidad y yo les aseguro pues traerles clientes y a los clientes les pago por haber utilizado este medio no o sea todos ganamos y pues es una manera de pues tener un medio que te gratifique por comprar no y como se los mencionó es muy fácil de comprar el t-shop solamente seleccionamos la tienda online que hay más de tres mil ochocientas tiendas este hacemos la compra y vamos a obtener el cashback siempre o sea para que puedan obtener este beneficio tienen que ser directo desde la aplicación o instalar la extensión en su computadora este por ejemplo aquí tengo mi cuenta no tengo nada o sea esto es el inicio voy a hacer actualizaciones igual y las actualizaciones las hago en tiktok para que pues me sigan por allá no este obviamente el retiro en un futuro se debe de hacer por una cuenta bancaria por paypal o sea hay que tener eso en cuenta de que si vas a utilizar para que tu cashback pues te caiga también otra cosa tienes que juntar creo que un mínimo de 100 pesos para que puedas retirar tu cashback o sea si tienes 5 pesos no creo que puedas hacerlo pero si juntar un mínimo de 100 pesos y eso está chido porque vas ahorrando pues te propones que no sé de enero a diciembre todas las compras que te generen cashback en diciembre puedas retirar y puedes comprar más cosas no este espero que les haya gustado este vídeo y les haya servido si tenían dudas con letyshops aquí en méxico así que suscríbete al canal compártelo y nos vemos en un próximo vídeo bye